Y durante la conmemoración de los 121 años del cine venezolano se entregaron reconocimientos a la trayectoria de técnicos, artistas, escritores y cineastas quienes con su trabajo han contribuido a la historia filmográfica de Venezuela. Edmundo Aray, Mario Nazoa y el director Román Chalbó fueron algunos de los homenajeados. Durante la ceremonia compartieron anécdotas y contaron cómo en los años 70 se crearon políticas crediticias para impulsar el séptimo arte, con la adaptación de novelas en la gran pantalla. Es el caso de Cuando Quiero Llorar No Lloro, estrenada en 1974. Entonces ese momento es muy importante en la historia del cine venezolano porque esas dos películas hicieron que el Estado viera, claro, ahí puede trabajar mucha gente, ahí para actores, para técnicos. Entonces se dieron los primeros créditos para el cine venezolano y allí nació realmente lo que llamamos el nuevo cine venezolano. Las nuevas tecnologías nos han llevado a realizar registros videográficos que llegan al público según sus necesidades de manera directa a través de las redes sociales. Es por eso que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la importancia de impulsar movimientos cinematográficos en las comunidades. No lo conocimos. Miren, nosotros queremos ir hasta esa más básica unidad organizativa que hoy, por la vía de los hechos, existe en Venezuela que son los CLAP. Que en cada CLAP haya un cultor CLAP y que en cada CLAP, ese cultor CLAP tenga un espacio y las herramientas necesarias para montar un cine club allí donde está la comunidad. Y que además del alimento para el cuerpo, llegue también el alimento para el espíritu. De igual manera, invitó a productores cinematográficos e integrantes de los cine club a recuperar los espacios que fueron creados para la proyección de películas que actualmente tienen otros usos. Mariana Mata Dugarte, La Noticia.